Yo, concretamente, creo que para que una relación funcione tiene que haber dos tipos de personalidades. Una personalidad seria, constructiva y un loco hijo de puta. Tiene que ser así. Sí, no puede haber dos personas locas, se divorcian al año. Sí, no funciona. Dos personas serias duran 50 años de casados, se odian, nunca acogen. Esos matrimonios no funcionan. Tiene que haber balance. Y en mi casa el drama lo pongo yo. Las peleas en mi casa, que es tu casa, las comienzo yo con un cuchillo y entiérramelo aquí, hija de tu pinche madre. Primero sácame este de la espalda, traidora. Y mis niños llorando, yo los abrazo. ¡No te los lleves, hija de la chinga!